Simba Music Simba Music Simba Music Simba Music La piscina es elena de la peña, tienes la piscina y tuve una de las familias Así que te lo dejaste de poner, si te lo quieres pedir, tú no te estás Te lo harán, no te vas a dar más, es mi corazón, estoy en la oración Te dan la piscina hasta estar acá y estuviste en mi trabajo Así que también te voy a dar un poco más Sin lo difícil es que te quedas, sigo con tu voz y 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